Escuela Sabática Hoy presenta El Libro de Marcos Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática Hoy, viernes 26 de julio de 2024. Feliz día de preparación y el título para hoy, como siempre, para estudiar y meditar. El autor, iniciando, nos recomienda la lectura del capítulo titulado La Siembra de la Verdad en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, de Elena de White, página 17 a la 42. Te los mando de tarea porque va a ser de gran bendición y te va a ayudar muchísimo a profundizar en lo que hemos estudiado esta semana. Quiero citar algunas citas, valga la redundancia, de Elena de White antes de ir a las tres preguntas para dialogar. El amor debe ser el principio de la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. El amor. Así es, el amor debe ser lo más importante como principio para nosotros los creyentes. Comparto otra porción. Cristo lo dio todo por nosotros y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. Tremenda cita que seguramente nos bendecirá con ánimo para poder seguir hacia adelante en la carrera que Dios ha trazado. Voy a pasar ahora a las preguntas para dialogar y voy con la primera pregunta. ¿Cómo responderías a alguien que insistiera en que Jesús dijo parábolas para mantener en la oscuridad a quienes no estaban entre sus seguidores? ¿Por qué Jesús mantendría deliberadamente en la oscuridad a las personas? Oye, me interesante pregunta. ¿Por qué no les hablaba claro sino en parábolas? Bueno, según lo aprendido, en primer lugar, era una señal mesiánica. En segundo lugar, Jesús nunca haría acepción de personas, así que él no lo hacía por esa razón. Y en tercer lugar, tener un corazón noble, un corazón duro, es lo que marca la diferencia. Cristo en muchas oportunidades les explicó vez tras vez a las personas cuál era la verdad, pero muchas de ellas endurecieron su corazón. Atento con eso. Segunda pregunta. ¿Se espera que una luz esté en un candelero? No debajo de una cesta para medir cereales. Marcos 4.21 Aplica este principio al compromiso de tu iglesia local con la comunidad. ¿Cómo pueden elevar más la luz? Buena pregunta. Siguiendo, por supuesto, aquí está la respuesta, el ejemplo y los métodos de Jesús. Para eso estamos estudiando estas lecciones, para aprender de su ministerio. Sirviendo, sanando y predicando. Alabado sea el nombre de Dios. Tercera y última pregunta. Considera la parábola acerca del crecimiento de la semilla. Marcos 4.26.29 ¿Qué papel juegan los seres humanos en contribuir al crecimiento de la semilla del Evangelio? ¿Y cuál es la parte de Dios? Voy a responder con un dicho de Martín Lutero. El trabajo del hombre es llevar el Evangelio al oído. Y el de Dios es llevarlo al corazón. Así de simple y de sencillo nuestro trabajo es predicar el Evangelio y lo más difícil lo hace Dios que es llevarlo a la buena tierra para que germine y dé mucho fruto. ¿Qué bendición la lección de esta semana? Espero que hayamos podido aprender mucho y que compartamos mañana con nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por las parábolas que hemos estudiado. Gracias por el aprendizaje. Bendícenos Señor, danos un excelente sábado que está por iniciar y permítenos compartir lo aprendido con nuestros hermanos en la iglesia. En tus manos estamos. Nuevamente, gracias por esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga. Escuela Sabática hoy presentó El libro de Marcos Con Oliver Coronado ¡Gracias por ver el video!